¡Muy buenas gente! Ya estamos aquí en otro capítulo más Pues de este juego, ¿vale? De Orc of and Men, o como sea Cambiar de personaje, con la I, vale, la Y Vale, perfecto, vamos a ir siempre con Estigio Y creo, que no me acuerdo como se pone la invisibilidad con Estigio No sé si me lo dirán ahora Y es muy importante la invisibilidad, muy, muy importante Es casi casi lo que vamos a estar usando todo el rato ¿Te llamas a patroleros? ¡Suscríbete a los pies a moverme! Quiero escuchar el sonido de tus botas, aunque no hay que ir a la torre en el fuego la próxima vez que tomes 10. Ah, mierda, no puedo ir de ese camino. ¿Por qué? ¿Porque de esos cuatro ruedas? Mira, si empezamos a golpear a todos, nunca vamos a salir de aquí. Especialmente por ver cómo se han acabado. Si pudiéramos estar involucrados en eso, todo el lugar estará en todo nuestro ases. ¿Estás miedo? Sí, estoy llorando como un ojo. En serio, ¿qué te dije antes? Tienes que ser discreta, como... subtil. No puedes ir a esperar como un pego que vea un piso de mierda. ¿Puedes ir con el orco? Podemos ir a ese alivio por ahí. ¿Porque no hay militia por ahí? Serán mucho menos de ellos. Deberíamos poder manejar los micrófonos. Quieto. No, 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 no. Vale, a ver. Pulsa para... vale. Eso es, esto quería hacer yo, eh. Eso quería adivinar. ¿Por qué? Ahora verás. Prácticamente vas a estar haciendo casi todo el rato esto. Casi todo el rato. Vale, quiero ver qué hay por ahí. Estoy... vale, es un círculo completo. Arcan no me sigue, ¿no? Vale, Arcan se queda ahí cada vez que yo hago esto. Y eso vale... ¿Veis esto? Lo que no me acuerdo es si me ven. Eso es, eso es. Quería saber si me ven. ¿What? ¿Me han pegado? Quería ver si me ven. Vale. Entonces, vamos a darle a este y darle a este. Con estigio. Vamos a hacer esto y esto. Venga. No hacemos mucho con estigio, pero perforación de armadura y perforación de armadura. Venga. Vamos a romper la armadura que así Arcan pega mucho más. Los alejamos un poco y haga que termine él. ¿What? Vale, ya está. Recobran vida. ¿Veis? Ahora recobramos vida, ¿vale? Simplemente estos... Pequeños recordatorios que me quiero dar. Porque no me acordaba si pasabas por delante de ellos si te veían. Entonces, es algo que ahora voy a evitar. ¿Quieres milicia? Tienes milicia. No hay nada. 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 No necesito gritar para sacar a esos malos. Vale. Vamos a ver si podemos matar a uno. Vale. Ese once, once, once... Si miras esto, si ves las estadísticas con estigio, puedes matar a uno, ¿vale? Y al final vas a matar al que más ataque tiene. Entonces vamos a matar a uno con este. Vale. ¡Aquí! ¡Aquí! Y vamos a ir... No. Vamos a hacer esto. 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 Y esto. Vale. Y ahora vamos a pasar... ¡Coño! Eso es. Vale. Vale. Romperle la armadura. Y le vas a romper la armadura. Esto es más estratégico u otra cosa. Y luego se complica más aún la cosa. Hemos subido el nivel. Todavía no voy a subir nada, ¿vale? No hasta... Sí, vale. Hemos subido el nivel. Pero no lo vamos a hacer. ¿Veis? Subiendo los niveles podemos subir esto, las habilidades. Desbloquear otras que vienen muy bien. Pero ahora no lo vamos a hacer para que sea un poquito más complicadete. Hay que inspeccionar la zona porque hay cofres. Hay oro por ahí escondido. O algún enemigo, ¿vale? Y viene muy bien. Porque los cuerpos creo que no se podían... No se podían coger. Vale. Hemos venido de ahí. Vamos, entonces es por aquí. Vale. Guardado contenido. Vale, que bien. Eso es nuevo. A ver, Arkans, amigo. Eso es. Te vamos a hacer... Esto. Esto. Esto y esto. Con Estigio vamos a hacer... Esto. Vale. No tiene energía. Ah, vale. Que Estigio gastaba energía. Se me había olvidado. No. Es que le doy más de una vez, eh. Lazar preciso. Pasa baja y... Venga. Ese le hemos roto la armadura. Creo que se tiene más defensa de lo normal. A ver. Eh. Hemos esquivado. Muy bien. Romperle la armadura. Vale, le hemos roto la armadura. Así que... Vamos a irnos con Estigio porque... Eh, que se enfada. Uy, pensaba que seguía enfadado. No me acordaba que no. Que se lo... Que se lo quitaba. Menos mal. Con Estigio tenéis que largaos. En cuanto Arkans grita, largaos. Porque... Agarra a Estigio y se lo carga de un golpe. Y no queréis eso. Vale. ¿Un orco? ¿Qué hace un orco aquí, eh? Mmm... Están todos fuera de la noche. El orco con ellos es llamado Sork. Es casi tan recto como un cabello de pubis. Y le encanta besar a su aso de su boss. ¡Dios traidores! ¡Dios traidores! ¡Dios traidores! ¡Dios traidores! Tienes más de lo que puedes manejar. Empezar eso. De todos modos. No hay problema en agarrar un suelo sobre él. Solo agarrar a su boss un presente. Y nos dejará solos. Como un buen pequeño cabello. Hacerte pasar por esclavo. Pero... ¿Puedes pretenderte ser un esclavo? ¿Crees que me voy a besar la mierda en frente de un cortisano? O incluso peor, en frente de un Rakash? ¡Mira! 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 No le gusta la idea. No le queda otra. ¡Mira! Lo haré. Lo haré como si eres mi guardia. Pero mantenga tu boca abierta. Lo que sea. ¿Tienes eso? ¡Tienes eso! Así que... ¡Sticks! ¿Tienes un nuevo chico? ¿Tienes algo así? ¡Mira! ¡Huevos de caballo! ¡Es por eso que estoy caminando, funny! Y le siguen a la corriente, tío. Y te estás tan en amor, te olvidaste del cortisano, ¿verdad? Escucha. He tenido algunos problemas últimamente. Por eso tengo... ...mustos aquí. Y... Estoy fuera ahora mismo. Pero... ¿Puedes decir que nunca me viste? Sabes, las cosas han cambiado, tío. Los Inquisadores están muy interesados en los chicos como tú. Dime tu razón no llamar. Pero... ¿Cómo es? Porque tienes algo en los libros con Sarkis que puedo cuidar. Pues eso es verdad, ¿no? Bueno, si lo pongas así, funciona para mí. No lo viste. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ahí lo ha dado, ¿no? Pero... Ya que no se sujeta... Se sujeta la espada en el aire, ¿eh? ¡Oh! Sargento, ¿vas a... ...permitirlo? Ok, ya sé. Vamos a hablar, ¿vale? ¿Verdad? ¿Sabes? Tu chico ahí no está exactamente bien entrenado. Creo que él propone el lugar. ¿Por qué te dejarías a la espada como esa mierda de tu negocio? Yo no dije nada. Eso es lo que los chicos son, y lo debes saber. Cuando se encuentran a otro, tienen que despejarse de los caballos y gralos. Justo, se despejarse y no aprendan su lugar. Se ve como se siente gralos y puedes estar en guarda aquí, mientras vamos a un lugar caliente. ¿Te pagas por esto, chico de mierda? ¡Te encontraré algún día! ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 maldito tatuaje. Es por aquí, ¿no? Es que se me olvida ya por donde tengo que ir. ¿No? Ah, sí, sí. Vamos a ir por aquí. Es que a veces no... Vale, hay que matar a estos. A ver, 20, 20, 11, 10. Vale. Por desgracia, no voy a poder dar todo el rodeo, ¿no? ¿No? ¿O sí? Si puedo. Si voy muy pegado a la pared. Ahora. Perfecto. Perfecto. Vamos a por ello. Dale, dale, Stigio. Ahí, ahí. Bueno, Stigio no es quejito mucho, pero como estáis viendo, esto digamos que es una estrategia... Estrategia simplona, ¿eh? Esto es estrategia simplona. Y no han dejado nada, no hay nada por aquí, de verdad. ¡Aquí! He salido que había aquí cosas. ¿Ves? Acabas de recobrar un objeto. Las armas y los materiales de cada personaje están clorificados por algún tipo de... Por el tipo de la página. Bueno, el inventario, que ya lo veremos. Vaya, peazo de orco. Lo tienen como... Lo tienen como un bicho ahí. Pero por aquí no se puede. Ah, vale. Igual esto era solamente para el objeto. Vamos a ver el objeto. Equipado, 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 equipado. Vamos a ponerle ya cosas a... A nuestro amigo... Arkham. Y vamos a volver. Por eso hay que investigar el mapa entero. Tampoco son largos las pantallas, ¿eh? ¡Oh, mierda! Tienes que dejar a esa esposa ver tu tatuaje. ¿No crees que podrías haber... ¡No! Hace lo que dijiste y eso es ya suficiente. Eres un hombre. Estás pagado para hacerme una cruz. Eso es todo. Sí, pero no hay razón de hacer todo lo más difícil que ya es. Ahora, todo el mundo va a estar por encima de nuestros ases. El lugar se va a caer con ellos. Mirar por este tipo de cosas es tu trabajo. No, no te vas a llevar a un gato por un tiempo. Lo sé, escúchame. Lo sé. Un jugador de sangre. No creo que te has dado cuenta de cuánto te has miedo a estos tajos. Ellos harán todo lo que te hagan. Y rápido. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a ir a mi escondite en la torre. ¡Y ahora! Espera por aquí... Espera por aquí... ¿Verdad? Vale, a ver si no nos ven. Vale, no hay nada, no hay nadie, perfecto. Corteza, no sé qué es eso. La corteza, ya lo iré viendo yo. Igual fuera de cámara. ¡Eh! ¿Cómo han pasado por ahí? ¿Y tú qué? Podrías hacer algo, ¿no? Venga. Si mueren no pasa nada, porque creo que aún así recobran... Recobran energías. ¿O qué? ¿Atacas? ¡Coño, coño, coño, coño! Ya está, la he cagado. La he cagado ese. El problema es que si muere Arkan... ¡Ah! ¡Que me va! Como muere Arkan, está jodido, ¿eh? Pero, ¿cómo han pasado por aquí, tío? Sí, lo he cogido, joder. Lo he cogido, estoy tonto. ¿Cómo han pasado por aquí, tío? Si no deberían de pasar. Solo deberían de pasar si es pequeño como yo. Vale, por allá hay... Vale, vamos a ir por aquí. ¡Vamos a ir por aquí! ¡Soy tonto! ¡Soy muy tonto! Vale, vamos a ir por aquí. ¡Venga! ¡Vamos allá! De manera más tonta, quita más así, ¿eh? Lanzando dagas, que otra cosa. Bueno, al final es un pícaro, ¿no? ¡Coño, que se enfada! Ya hemos subido de nivel dos veces. Perfecto. Aquí hay algo. No. Viene bien matar todo. Todo porque subes de nivel y eso hay que hacer. Mira, una vaca. ¡Oh, objeto! ¡Qué bueno! Bien, cójalo. ¡Oye, objeto! Grevas ligeras. Eso van a ser seguramente. Vamos a ponérselas porque... Vale. ¿Las tenía equipadas? ¿Igual eran para anestesio? Sí, era para anestesio. Reducción de daño. Perfecto. No sabía yo que era para anestesio. ¡Ay, espera! Igual he conseguido un arma para anestesio también, ¿no? ¿No? Cortes. Vale, vale. Voy a matar poco a poco. Si mato, sí que se den cuenta. Bien. ¿Has visto? ¿Has visto? Ahora sigo haciendo... Vale, se vuelve invisible él solo. Perfecto. Creo que por ahí vender a alguno, igual. A ver si se vuelve invisible. Sí, se vuelve invisible él solo. Vale, perfecto. Ahí vienen dos. Vamos a matar a este. ¡Alert! No. Este. 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 Y vamos. Perfecto. Lo hemos matado. Ahora dale. Bueno, vamos a darle con dagas. Como maten a anestesio. No pasa nada, ¿eh? Si se muere anestesio, tampoco es que pase nada. Es una putada que maten a todos, pero... O sea, con este ahora... Ya está. No es difícil. Esto en el extremo no puedes hacerlo. Lo que acabo de hacer en el extremo es grabar constantemente, irte para atrás... Y hacerte invisible todo el rato. O sea, lo que he hecho no se puede hacer. Para nada. Pero para nada. ¡Hostia! ¡Que se me ha olvidado! ¡Sogarro! ¡Arkan! ¿Qué está haciendo Arkan? ¿Por qué te has metido ahí? No, no sé. ¡Mátalos! Tengo un poco más de ataque o igual es porque sube de nivel. Bueno, subiendo de nivel también te sube el ataque. Las estadísticas. Así que ya está. Vamos por aquí. No me acordaba... No me acordaba que igual el modo mediano... Igual es tan fácil. No sé. Bueno, es igual. Si no os aburrís tanto. Por aquí. ¿Cómo se oyen los pisadas de Arkan por detrás, eh? Voy bien, ¿no? Vale. Voy. Genial. Vale. Este es el combate final, creo. De la zona. Igual hacemos un vídeo por zona. Para que no sea... Para que no sea tan largo. ¡Saca la espada de Klaus, chaval! Bueno, la que se... Eh... Bueno, los combates con jefes eran jodidos. Y este era el primero. Esto me acuerdo que era jodidísimo. Vale, a ver. Vamos a poner a... A Arkan... Bueno, no, espera. Vamos a matar a la Morraya, ¿vale? A la Morraya. A matar a la Morraya porque... Va a hacer falta matar a la Morraya. Dale, dale, dale. Ah, no le... Mierda, 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 mierda. No, no. Toma ya. No, no le mates a... Y ahora vamos a hacer así todo el rato. Y que Arkan ahí... Le de pa'l pelo. No. No tengo energía, tío. Ahí, 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 ahí. Ya está. Yo he hecho todo. ¡Uh! De putísima madre. ¿No me han dado el arma? Igual... Aquí está. Vamos a poner los... No, el arma. Un poco más de daño. Daño inflige en puntos de vida. No sé lo que sea en este caso. Pero bueno. Aquí está el garrote. Es que sé que a este me he dado el arma. Para este. Y aquí creo que acaba la zona. Aquí acaba la zona. Así que vamos a subir las habilidades. No sé... Aquí está el veneno. ¿No puedo subir? Nivel necesario 6. ¡Qué puta da! Ataque deslizante. Inflige daño, amoreal y destabiliza al enemigo. Intiendo leer el bloqueo de esquivar. Vale. Este usa para... A ver si concentrar. Tiene a su salud. Esto es bueno. Pero este es más igual cuando estés... En modo... Pues eso. Cada golpe tiene la posibilidad de prolongar la vulnerabilidad. Y aquí que me dan. Vale. Levantar al aliado. Postura de esquivirlo. Permita a Stigion moverse más rápido en el modo de postura. Y permite acercarse aún más al enemigo sin ser detectado. Vamos a poner esto. No sé si... Vamos a ser más rápido. ¿Por qué no? Vale. Y vamos a... Cada golpe crítico tiene la posibilidad de hacer... Sufrir hemorragias. Hemorragias. Sin ninguna duda. Vale. Y ahora con Arcane. Vale. Enemigo cercano. No. Vale. Esto todavía no se puede. Nada. Eso no. Casi casi vais a gastar todo el rato. Serie de golpes fuertes que generan una intensa amenaza sobre el objetivo. Hace sufrir hemorragias a todos los seringulicos afectados por... No muy bien. Aumentar la estabilidad. Vale. Vamos a comprar esto. Vale. Y ya se va. ¿Por qué no? Vamos a estar... Ah, espera. Los atributos ya que estamos. ¿Vale? Y como he dicho. Pues el aguante casi nada. Porque... Bueno. La agilidad está muy bien. Así que vamos a hacer agilidad. No. Un poco de fuerza. Vendría bien para Estigio. Pero también la concentración de Estigio. Vale. Vamos a hacer puntos. Vale. Esto viene muy bien. Y un poco de fuerza. Es que Estigio viene muy bien todo eso. Perfecto. Oye. Y ahora Arcanteo. Vale. Tu sin ninguna duda. Esto y esto. Vale. Ya está. Ahora vamos a ver la cinemática. Que nos lleven a otro lado. Y grabamos. Y lo dejamos aquí. Estamos casi seguros. Mi salvación está justo detrás. Y esto igual. Y esto igual. La próxima vez lo hago fuera de pantalla. Pero como no me acuerdo si... Si hago una pelea o algo posible. Pues mira. Y ahora hay que hablar con muchos personajes aquí. Eso ya lo hacemos en el siguiente episodio tranquilamente. Hay muchas cosas que hacer aquí. Es que... No. No. Y los miembros de la mano blanca no quieren ser detrás por la milicia. Esa es Fox. Ella tiene ojos y ojos en todo el lugar. Y creíme. Se viene en la mano. Zorro. Una chica. La llaman zorro. No. No la llaman zorra. Zorro. Cabeza de lanza. Alguno más. Luego... Sé que estaba mono por ahí, ¿no? Y luego está mono, el líder creo que se llamaba mono, ¿no? Ese. Y ahí, ese es el monstruo. Él es el boss aquí. Y nos damos hola a él solo para estar en su lado de su buena. ¡Ey! ¿Tienes que llaman, tío? ¡Cantando y llorando! Arcai, este es el monstruo. Capitán de la mano blanca. ¡Hola! Capitán. Se ve muy bien ahí, hermano. Puedes hacer maravillas en la mano blanca. Hay ya un poco de ustedes aquí y son bastante impresionantes. Pero un bluja. Si te quieres contratar como mercenario, serás más bienvenido. En la meantime, saca tu arma en algún lugar. Estás entre amigos aquí. Gracias. Gracias, Capitán. Estamos en el medio de un estrés aquí, hermano. Y creíme, es un gran. Sabes que están en ti. Y esos fanáticos están en una frenzía. Incluso han encontrado su hermano de Fat Gunn más de dos horas hace. Los han matado todos. Oh, eso no es bueno. Fat Gunn me dio dinero. Bueno, supongo que volveremos aquí por un tiempo hasta que esto explote. Si no tenemos nada más que hacer aquí, vamos a ver tu Sarkis ahora. No veo ninguna razón para colectar la ropa aquí. Hey, ¿sabes cómo se reaccionaron a tu tatuación? Los Inquisidores van a estar después de ti día y noche. Putadón, ¿verdad? Putadón. Así que, vamos a restar aquí hasta que las cosas se aceleran un poco. No hay una decisión. El Goblin está correcto. De todas maneras, tu negocio va a tomar tiempo. Sarkis va a preguntarte algo en cambio de que te acercas. No va a hacerlo porque cree que eres linda. Pero Jarheel habló de un caraván. ¿Por qué no nos juntamos eso? El caraván está bloqueado en el otro lado de la pared. Con la Inquisición aquí y el bloqueo de la ciudad, nada es como lo que era antes. No tenemos una opción. Tenemos que cambiar nuestros planes. Desde que no hay más caraván, ¿qué te recomiendo, Stan? Como te dije, vamos a ver a Sarkis para que nos acompañe bajo la pared. Hacemos lo que le pide en cambio. Y ahí está. No, cuando los planes se van al garete, hay que descubrir otra manera de pasar. Hey, nothing's free around here. This is the territory of the humans. The croissant. Never forget that. And Sarkis is not the best example of his kind. So give him his gold, let's move on. I highly doubt he'll be interested in that. It's not every day that he gets his hands on a blood jaw. I think he's gonna ask you to bump someone off. or take out a competitor. Nothing too complicated. Don't worry. Don't worry. Right. Look, we make sure we got everything we need. And as soon as we're ready, we go see Fox so she can get us out. Vale, pues dicho y eso, voy a grabar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie que está bastante bien. A mí me gusta bastante y espero que os esté entreteniendo dentro de lo que cabe, aunque sea táctico. Nah, gente. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!